como estamos familia me encuentro aquí por la 20 calle disfrutando bueno vamos a disfrutar de unas comidas muy sabrosas donde nos encontramos encontramos en gorditos food y vamos a ver y ya vamos a degustar también las delicias que nos ofrece este hermoso lugar y que ustedes también lo tienen que visitar quédense con nosotros con tomas en 5 4 3 2 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ustedes pueden visitarlos acá en la 20 calle Colonia Ibu para que usted venga, pruebe y me diga y me cuente si esto está delicioso. Hay variedad en el menú, en bebidas, en ambiente familiar, una musiquita agradable, un ambiente totalmente agradable y en un lugar donde es accesible para todas las personas. Gorditos Food lo va a estar esperando. Bueno señores, y miren, la verdad, desde que venimos a un ambiente tipo vintage, la verdad, me ha encantado. Estas imágenes que acabamos de ver son sorprendentes, pero la verdad, usted es algo que no se puede perder aquí en Santa Ana. Miren, vienen con temática, con discos, para que usted venga con sus amigos, familia, con quien quiera venir. Miren, definitivamente es algo que ahora va a poder disfrutar. Miren, la verdad, qué bonito ambiente el que está. Miren qué bonito. Gorditos Food, y yo creo que sí le vamos a hacer honor a este lugar. ¿Qué te parece? Está muy bonito, variedad en el menú, como ya les había dicho. Lo van a probar, van a ver unos platillos acá de que nos va a tocar hacer el sacrificio, pero yo sé que ustedes vendrán y van a disfrutar estos deliciosos platillos. Por favor, digan que viene de camino y pasa del carro. Por favor, cuando vengan a disfrutar estos platillos, que pongan recomendación con mucho cariño. Andamos apoyando aquí a los emprendedores, y esa es una nueva opción para Santa Ana también. Ya viene de aquí lo que está, pero ahora se nos hizo poder venir. Correcto, señores, miren, una opción de domingo, una opción de fin de semana, una opción donde ustedes pueden, mira, si lo puedes agarrar. Wow, mira, mira qué rico, señores, miren, una sabrosura, no, viene, viene costilla, viene carne, papitas, de todo, o sea, algo para que puedas disfrutar. Sí, viene con todo lo que va acompañado también del casamiento, el chismol y, miren, qué rico es. Oh, una delicia, enseñarles el casamiento. Ah, miren, aquí también va a ser el casamiento para que lo acompañen, qué calientito. Correcto, correcto. Y también, porque no va a faltar esta delicia, ¿verdad? Qué delicia, señores, el chismol. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se hizo aquí la camisa. Así que, señores, aquí estamos para servir con sus aderezos, mira. Un ambiente familiar, ¿verdad? Sí, también. Se puede venir en familia con los niños. Ok, señores, vamos a seguir con más para hacerla bonito. Pues fíjate que empezamos en pandemia. Estábamos sobre el cuarto mes, creo, de pandemia. Cuando se nos ocurrió, pues, comenzar, digamos que a rebuscarnos. A rebuscar, ¿y cómo decidieron ustedes, vamos a consentir a los gorditos? Ah, pues fíjate que con experiencias pasadas de negocios y cosas así, habíamos entendido que a veces tiene que pegar con el nombre, tiene que ser llamativo. El nombre tiene que vender siempre en una empresa. Es lo que suele ser lo más importante, que tiene que ser llamativo. Y nosotros quisimos llamar bastante la atención de los jóvenes porque nos íbamos a mover solamente con redes sociales. Entonces, nuestra estrategia fue llamar la atención 100% de jóvenes para, de esta forma, poder vender a través de las redes sociales, que prácticamente los jóvenes son los que las usan más, ¿verdad? Correcto, y pues la verdad, están en un punto súper estratégico de la ciudad de Santana. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos sobre la 20 calle Poniente de la Colonia Ibu y Albuen Salvadoreño a la vuelta de Don Pollo. A la vuelta de Don Pollo. ¿En horarios? Todos los días de 11 de la mañana a 10 de la noche. Parrilladas, tacos. El menú parrillero, americano, el mexicano. De todo, muy sabroso. La verdad, nos encanta y pues las redes sociales de Caminos Delgados van a explotar con este lugar lleno de sabor. Muchas gracias. ¿Qué le puedes decir a la gente que te va a ver fuera del país? Digamos, tenemos, digamos, familia aquí en El Salvador y yo le quiero mandar un menú parrillero, un menú mexicano a mi familia, pero quiero cancelarlo desde Estados Unidos. ¿Lo pudieran hacer ellos por medio de eso? Sí, sí, claro que sí. Aceptamos cualquier tarjeta de crédito o débito. También transacciones con el Chivo Wallet. Oh, con el Chivo Wallet también pueden pagar. Y cualquier método, por lo menos cuando se trata de enviar dinero a Estados Unidos a El Salvador, hay bastantes métodos. Correcto. O sea, simplemente con la comunicación, o sea, podemos ver ahí cómo se hace, pero sí es posible. De hecho, ya lo hemos hecho. Bueno, voy a estar dejando sus números desde que tienen el teléfono. Sí. Sus números de teléfono están apareciendo en pantalla y pues ustedes pueden, ya ven, si quieren sorprender a su familia, llámenle a estos chicos, páguenles por Chivo Wallet o por una transferencia bancaria y ellos se lo llevan hasta la puerta de la casa. Así es, así es. ¿En todo el castro urbano o...? Sí, toda Santa Ana y zonas aledañas como Ciudad Real, Ciudad Paraíso, Santa Ana Norte y lugares así como Retiraditos también enviamos. Con Canis como Camilo y José Delgado, ¿qué vamos a disfrutar hoy? Van a disfrutar de los pies de la dieta, mexicano y parrillero. Gran poder de Cristo, señores. Van a ver estas delicias, así que, pásenla bonito, pásenla bonito. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué les parece este lugar? Cuéntenme. Ah, muy bonito, excelente ambiente, para perder la dieta. Para perder la dieta, necesario, ¿verdad? Sí, necesario. Cuéntenme, ¿en qué día están abiertos por aquí? De lunes a domingo, contamos con servicio de 11 de la mañana a 10 de la noche. O sea, que desde el almuerzo podemos venir a disfrutar. Exacto. Ok, ¿tienen delivery ustedes? Sí, exacto, contamos con servicio a domicilio, estamos en las aplicaciones de pedido ya, pedilo USB. Ok, ok. ¿Y desde cuándo, desde qué precio comienzan tus...? Eh, viene desde cuatro dólares, tres cincuenta y así, pues. O sea, económico, ¿verdad? Económico. Los pierden, la dieta son los más famosos, pues. Sí, haciéndole honor a nuestro eslogan. Ah, sí, la verdad es que ven muchas familias. ¿Qué le pudiera decir usted a la población que la va a ver? Ah, que se vengan a perder la dieta. Aquí los esperamos. Pásenla bonito, diga. Pásenla bonito. Mira, yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué me han traído aquí? Ay, mira, han traído de todo un poco. Yo no sé cómo vamos a hacer con toda esta mesa llena de deliciosas. No, yo sí sí, lo voy a hacer. Y quererla comer toda, imagínense. Allí vimos el plato, ya se los había mostrado. Miren esto. Tenemos la bondad de probar el menú mentado. Ah, sí, ya probamos carne. Y ahorita probar el menú mexicano que se ve. Miren eso, no es un poquito lo que nos han puesto. Miren, vienen bien llenitos. Sí, deciden sobre que acá eso que nos están comiendo. No, mira eso. Viene totalmente bien llenito. Miren eso, qué delicia. Y mira, vas a probar eso. Lo vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué me entiendes de las salsas? Ah, las guarniciones. Mira, ya vamos a preguntar. Porque miren, se ven antojables. Vamos a preguntar qué es. Y la vamos a probar. La vamos a degustar. Bueno, de hecho, le voy a dar a Josué, fíjense, para que él es el... Este niño es catadoa. Ahí lo ven. Sí, me vas a decir qué es. Vos tenés ese... Ese don. Ese don. Más que yo, más que... Solo es la untadita. Y amarga. ¿Vay? Y me decís qué es. Vamos a ver. Tengo aguacate. Ah, y está rico. Sí. ¿Y este entonces de qué será? Ya la vamos a probar. Sí. Ah, entonces esa de seda es el tomatito. Ay, qué rico. Ahí están con todo, los peques. La verdad, una opción. No se lo pueden perder aquí en el oxígeno. Recuerden que estos menús son para tres personas, ¿verdad? Y sí, se ve que sí. O sea, uno es para tres, cuatro personas. Excelente. Así que... Así que si solo quieren venir tres, aquí ya está el menú. Sí. Así que ahorita le paso el... La ventaja de acá es de que si usted viene y usted quiere comer tacos, usted come tacos. Si la señora quiere comer una torta, come una torta, Uri. Si el niño no quiere carne, hay carne, pero hay papas y hay un menú infantil. O sea, la idea es que usted no se vaya de acá sin que usted coma sabroso. Y lo bueno es que hay delivery, señores. Y es el único lugar de la zona donde puedes pagar con tarjeta. Mira que aceptan Chivo Wallet también. Y mira, si usted... Y esto quiero recalcar para la gente de Estados Unidos. Si usted quiere sorprender a su familia, de pronto decirle, hey, mire, yo le quiero mandar eso lo que comió Josué. Llámenos, ahí va a estar apareciendo el número en pantalla. Llámenos, puede hacerlo por vía transacción, por vía Chivo Wallet, como usted desee. Y de aquí se lo llevan hasta la puerta de la casa de su familiar. Así que sorprendan los gorditos foods. Una buena opción en Santa Ana. Vamos a comer, señores. Gran poder de Cristo. ¿Qué tal, Cami? Contanos. Va, voy a dar mi opinión. Dale, dale. La carne me gustó. Nunca había probado una carne así, porque las que yo pruebo, cuando vos les mordés, cueces y tenés que, va de jalar. Y esa no, esa es bien blandita y no es salada. Y sabe bien buena. ¿Está rico? Sí, la recomiendo. ¿Lo recomiendas para mi con tu familia? Sí. Sí. Amigos no tengo, pero... ¿Amigas sí? Solo dos tengo. ¿Y te gustó eso? El frozen, sí. Contanos, ¿de qué pediste tu frozen? Lo pedí con leche y fresa. ¿Leche y fresa? Sí. O sea, es que la carne te encantó. Sí, me gustaron también las papas, estaban bien muertas. Gracias, mi amor. Diga, pastel bonito. Pastela bonito. Qué lindo. Vaya, contanos, Fabi, ¿qué te gustó? Eh, me encantaron los chorizos mucho. Cuando vino a la parrillada te comiste los chorizos, ¿por? Sí, me gustaron. Y también las papas. ¿Y las papas? ¿Y las de pina? Ay, sí, ya me las estoy acabando. Te encanta. Pedí limón con hierbabuena. ¿Trimonada con hierbabuena? No frozen es. Ajá. Y lo recomendaron. Decía que aquí tenés a la audiencia, ya que va a ser tu canal más adelante. Ajá. Me encantó para venir con mi abuela o con mi prima. Hombre, no traigamos a la abuela. No, papá. Sí, la traigamos. Traigamos a la suegra, Fabi. Vaya, pues. ¿Y cómo se va a despedir? Pásala, bonito. Qué lindo. Vaya, por las uñas, ¿quién quiere ponerse? No, perdí. A la niña. Hablando por las uñas. Hablando por las uñas. ¿Qué pasó? No, miren qué delicia, de verdad. Hay bastante variedad acá en el menú para niños, para adultos. O si usted solo quiere comer poquito, también hay entraditas que usted las puede venir a pedir. Los precios bastante accesibles para las personas. También hay cervezas nacionales, nada más. Si usted ahí toma una, dos, ahí puede venirse a tomarlas. También hay frozen, hay refrescos naturales que también usted puede venir a degustar totalmente. Un lugar bastante accesible, con un horario bastante flexible y que usted puede venir y degustar estos deliciosos platillos que están recomendados en realidad. Mi pregunta es, ¿tú nos recomiendas? Sí, están ricos. Lo que nosotros probamos ahorita en ese momento, que fue bastante, poquito de poquito, sí está totalmente recomendable. Eso le dio el comentario de Carmen, de la carne. Ah, y ahí ya hay un boom. Miren que a veces la carne está mero dura, pero ella dice que la carnita estaba bien rica. Así que prueben la carnita y nos cuentan también a nosotros si también les salió blandita. Y también pueden hacer la transacción por chivo, por tarjeta y también pueden hacer ese pedido y lo pueden ir a dejar a la casa de su familiar, de su amigo, de su compadre, de todos ahí. Pueden sorprender a su familiar. Pueden sorprenderlos y ahí con un menú delicioso. ¿Cabe mencionar que este emprendimiento es joven? Es puro joven. Ah, sí, no, eso lo veo. Y una energía que tienen, admirable, de verdad. Así que miren que aquí habemos personas que deseamos salir adelante, nos rebocamos, tenemos la idea, la han plasmado ellos. Y es un éxito total, de verdad. Y por eso estamos aquí también probando a nosotros esta deliciosa comida. Bácila. Bonito. Bueno, estábamos viendo ahí el comentario de Cami, ¿verdad, Mora? Y que está todo muy rico. Pero, ¿qué nos decías de las carnes con las que ustedes trabajan? Fíjate que nosotros trabajamos con carne importada. Desde el principio nos ha gustado manejar buenos estándares de calidad, pues para vender calidad. Porque a veces existe ese miedo, ¿verdad? Vamos a un lugar y nos sentamos, vemos el menú, hay parrillas y decimos, ¿será que la carne va a estar blandita o va a estar pura chancleta, verdad, como decimos? Entonces, o sea, cuando la gente me pregunta, yo siempre me gusta hacer hincapié en el punto de que la carne es importada y es de muy buena calidad y que el sabor y la textura suave siempre está garantizada. La biblia, qué rica está. Hemos probado biblia de muchos lados, en algún lado ha estado aceptable, pero hay algunos que se han pasado de sal. Aquí no está pasada de sal. ¿Cuál es su secreto? Pues fíjate que... El amor que le ponemos. Sí, una cosa es el amor y la otra cosa es que tenemos un personal de preparación que es fiel, es bastante fiel a nosotros y aparte que todas las recetas están estandarizadas, medidas exactas en todo. Entonces, no va a pasar lo que pasaría en cualquier lugar, verdad, que vamos un mes y al siguiente mes volvemos a ir y ya ha cambiado porque, ah, quizás cambiaron de cocinero. Entonces, eso aquí nunca va a pasar porque las recetas están estandarizadas. Venga quien venga a cocinar, el sabor siempre va a ser el mismo y la esencia siempre se mantiene. O sea que ustedes tienen, en cocina tienen un... como reglamento y todo ordenado ahí. Sí, hay un reglamento que lo maneja una persona, que es la encargada de preparación. Ok. Ella se encarga de todas las bases, la birria que es nuestra receta, digamos que más sagrada porque es el producto más vendido. Yo voy a empezar a pedir birria, te comento. Voy a ser cliente frecuente de... No, está bueno. Porque está bien. Y sabes que también lo puedes combinar, la birria, no solo en los tacos. Puedes combinarlo también en torta, burritos, en todo el menú mexicano y se extiende hasta las papas. Nosotros vendemos unas chispapas que son como estas, pero con carne, un poco más grande y con carne. Entonces las puedes pedir de birria también. Hemos hecho esa fusión. De igual forma, otro producto bastante vendido por nosotros de mano americana son las alitas. Nooo. Entonces, en una ocasión creamos una fusión que alita birria wings. Siempre que ya te amo por eso. Birria wings. Ajá. Son alitas que se acompañan con caldo de birria. Oh. Que saben súper buenas, se las recomiendo también. No, o sea, es que ahorita hemos probado un poquito, ¿verdad? Nooo, si es que, esta es la punta del iceberg nada más. Bueno, me comprometo y lo digo en cámara abierta. Voy a traer a mi suegra y a mi mamá, ¿verdad? Está bueno. Vemos que venimos que ya son amantes de la comida tipo mexicana también. Y pues, vemos que este negocio es de jóvenes, ¿verdad? Sí. Luchando por salir adelante. Luchando por hacer la diferencia en el país. Correcto. Así que, pues, felicidades a todos ustedes por tener tan lindo negocio. ¿Qué les pudieras decir para finalizar a esa gente que te va a ver y puede llegar al corazón y decirles, miren, apóyenos porque les tenemos un buen producto. Pues mira que la calidad con nosotros está garantizada. El momento bueno y agradable está garantizado también. Y aparte que, gracias a Dios, a día de hoy hay alrededor de 10 o 11 familias que se sostienen, pues, a través de este comercio, ¿verdad? Entonces, es muy importante el apoyo de la gente que nos está viendo, pues, porque así es como nos mantenemos, pues. Y no es solo cosa de mía, pues, que yo quiero vender porque yo soy el dueño y yo quiero ganar, ¿va? O sea, sino que de aquí se sostienen alrededor de 11 familias de personas que están aquí colaborándonos a nosotros, trabajando todos los días. Correcto. Muchas gracias. A la hora. Por la invitación. Y bueno, señores, en la descripción quedan todas las redes sociales de ellos, aparte de su número de teléfono que van a aparecer siempre en pantalla. Y, pues, vengan, apóyanos, díganles que vienen de mi parte y apoyemos a nuestros hijos. Va a ser lo bonito. Gracias. Gracias. Y la invitación queda hecha para que usted venga a Gorditos Food. Miren, teníamos que llevar para la casita para seguir degustando y disfrutando estos platillos. Así que la invitación queda hecha para que usted venga y visite y pruebe la variedad que hay en el menú. Correcto. ¿Y qué nos puedes decir? No, muchísimas gracias a ustedes, al canal en general, a su familia. Muy amables, muy finos y, pues, gracias, porque esto es una oportunidad también para nosotros, como para ustedes. Y los esperamos aquí todos los días. ¿En Gorditos? En Gorditos Food, así es. Vengan a perder la dieta. Así que, señores, decimos, ¡pársela! ¡Bonito! ¡Bonito, qué rico! ¡Gorditos! ¡No! Gracias por ver el video.